Para Ileana, estaba presionando también la rosa, allí está la torre esta noche como capitán. En el surdazo de Matellán, señoras y señores, está habilitado. Este es el huevo Torezani, Torezani, mire Cedrez. Pereira fuera, acaba de salvarse en el arranque del partido gimnasia. Con un rechazo de Matellán, miren ustedes la situación de riesgo que crea Boca, cuando la pelota es lograda por Torezani la derecha y la mete hacia adentro. Y allí está Cedrez, allí está Riquelme, sigue Riquelme. La pelota la tiene Cedrez, justito, justito, muy bien por Torezani. Allí está Troglio. Esperá que te pase porque Dueña viene por la izquierda. Allí está Troglio, la pide Guillermo sobre el sector derecho, aquí viene la pelota para Guillermo Barros Esqueloto. Guillermo, se viene Guillermo, Saba y Dueña, esperan el centro de Guillermo. Guillermo, Pompey no puede con Guillermo. Qué bien Guillermo, viva. Le va a quedar a Gustavo. ¡Gustavo! Casi moja, gimnasia. Hay tiro de esquina desde el sector izquierdo que favorece al Lobo. Y le pega de ahí y la pelota va justo a donde está el artículo de Boca. Sale al medio del arco el remate. Un poquito al costado, podía haber sido el primer gol del partido. Gimnasia ahora está descubriendo fallas defensivas, algunas gruesas en la última línea de Boca. La Rosa. Pereira. Ileana Dueña. Se recuperó Guillermo, más o menos. Viene para Troglio. Intenta gimnasia con la Rosa. Cufre. Viene para Guillermo Barros Esqueloto. Aquí está Guillermo, Matellano marca. Sigue Guillermo, quiso con Troglio. Muy bien, Verti, que está batiendo. Guillermo recupera, le tiene Troglio. Este es Saba, 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 Saba. Señoras y señores, con Dueña. Uuuh, Gustavo Enrique. Lo tenía primero Saba en su zurda y después le pudo a Loeña cruzado, buscando su palo más lejano, como vemos, del arte de Guzmán, de acuerdo con la posición de quien remata, ¿no? Pero estuvo muy cerca de Gimnasio. Toresani. Cufre. Troglio. ¿Qué es lo que está dando, Pedrito, eh? Troglio, sigue Troglio. Gol de Saba, señores y señores. Gol de Saba, sigo. Gol. De Lavo. A los 23 minutos, Facundo Saba. Ah, Gimnasia y esgriva la plata, uno. Boca, cero. Troglio lo había hecho muy bien, descargó perfectamente la pelota para Saba. Venía de atrás Pineda, ya no llegaba, había quedado desarticulada la defensa de Boca. Saba toca ante la salida de Guzmán, con facilidad para completar. Troglio, no llegaba a suerte. Troglio, no llegaba a suerte. Nelson Vivas, Guillermo no lo pudo enganchar. Mauricio Pineda, el colorado Saba de Largo. Sigue Pineda, intenta Boca con la torre. Martínez en la izquierda, aquí está Martínez. Levanta la mano Cedrés pidiendo en el centro a Martínez. El balón pasa por Riquelme. Mal pase, San Esteban. Mala devolución. Por eso allí viene el centro Cedrés. El alquero palo, el remote, gol. La torre. Gol de Boca. A los 27 igual a Adiós, Fernando. La torre. Boca a uno, gimnasia a uno. Allí va al centro. Por el fondo va a llegar Cedrés. Con mucho esfuerzo cabeceo. La manotea noche, da un travesaño. Vuelve y la torre cabecea. Para conquistar el empate. Pero vean ustedes con qué esfuerzo Cedrés llega. Y cómo cabecea esa pelota. Qué mérito este de Cedrés. Que la torre termina de hacer gol. La rosa y Liana intenta gimnasia y esgrima la plata. Con Pedro Troclios, Cedrés. ¿Qué quiere? La tiene Pompei. La torre. Gustavo lo quiso desestabilizar. Pompei. La torre. Le cobran infracción a la rosa. Allí estaba apurando Pompei. Ya la tiene Cedrés. Cedrés que amagó a entrarle. Cedrés. Viene para el quinto Pompei. Con él está Cufré. El tiro de esquina. Sí. Desde la izquierda para Boca. Ya está bajando Saba. Cedrés, la torre, el Manteca Martínez son los que esperan. Cedrés que quiere pero no puede. Pereira en el que había salvado Torezani con el Manteca Martínez que está habilitado. Boca se abribe por el segundo. ¡No sé! La torre. Gol. Gol. De Boca a los 35. Otra vez Diego Fernando. La torre. Boca a los 2. Gimnasia y esgrima La Plata a los 3. Volvieron a aquellas vacaciones defensivas de Gimnasia. Porque La Plata es tocada por un jugador de Gimnasia para atrás. Noche se ve sorprendido por la trayectoria del balón. Allí la rechaza. La toma La Torre. Justamente entregada casi por el arquero. En su rechazo. Y convierte. En un instante vamos a estar con los suplentes de los dos equipos. Mientras la lucha de Gustavo Canipalcio. Los suplentes de Boca, por favor. A Don Mancieri, del Río, Arrua, Barrena, Ginta y González. ¿Quiénes son los dos amonestados que tiene el equipo que dirige el señor Héctor Rodolfo Gaira? Berti Torezano. Allí está apareciendo Cedrez y Liana era el que venía presionando. Esto es Pineda. Por allí dueña no puede. Qué bien la hizo Mauricio Pineda. Intenta nuevamente Boca sobre el final de este primer tiempo. El Manteca Martínez se resbala. Pineda que está apurando. Pereira que intenta controlar. Ahí lateral que favorece a Boca Juniors. Es justo que saltó Pineda. Le tiró a la altura de la rodilla dueña. Viene a buscar el Manteca Martínez. Prefieren entregarle la pelota a Cedrez. Pero por allí estaba el despeche de Liana. Este es Diego Fernando La Torre. Aquí está La Torre. Sigue La Torre. La Torre. Con él está el jugador dueña. Pineda. Para Riquelme. Boca quiere con Riquelme. Allí va Riquelme. Se viene Pompey. Sigue Riquelme. Riquelme. Sin inconvenientes. No sé. Los suplentes en general. Seguirán a la plata por favor. Eduardo Ramenzone. Hernando. Covistich. Sebastián Romero. Gurion. Mintietre. Y Roberto Sosa. Recordemos que el único monestado que tiene el equipo visitante es Guillermo Carlos La Rosa. El grillo para los hombres. Iliana. Solo dueña sobre el sector izquierdo. Prefiere con Guillermo Barros que el otro. Y en el centro para Saba. Allí estaba intentando Gustavo. Y allí estaba despejando Pineda. Pereira. Dueña. Busca el empate sobre el final. Allí Gustavo. Y aquí es justo para la zurda Saba. Iliana. Rebota la pelota. Enrique Elme. Guillermo. Guillermo. Mirá Guillermo. Berti. Salvaboca. Y siguen todavía estos inconvenientes defensivos en Boca. Se le fue muy larga esa pelota. No le podía pegar con la zurda. Troclio. Cufre vería en el primer paro. Saba en el que quería. Pero no podía. Este es Iliana. Salgita Andrés. Buena jugada. Le quedó muy pegada la pierna la pelota. Ahí la levanta. Con la zurda le pega cuando le echa. Troclio. Saba por adentro. Vivas. Cedrez. Luchacu y Frey. Riquelme. Falta de Cedrez. En el tiro libre. Pedro Troclio para el Lobo. Se cumplieron los 40 segundos iniciales de los dos que marcó. Están esperando que llegue Pereira al área. Troclio. Pereira que no puede. Ganaba Cedrez. Gustavo. Qué sombrero que metió Corsari. Gustavo Guzmán. Miren acá a la derecha. Está el hermano esperando el pase, ¿no? Pero la hizo muy bien. Otra vez la jugada. Qué parecía a la de Iliana, ¿no? Pero hacia el otro lado. Cufre. Le votan Martínez. El señor Rubén Pasqualino marca el final de los 45 minutos iniciales. El Boca le está ganando al término de este primer tiempo a Gimnasia por 2 a 1. Allí la pelota la tiene Gustavo. Por aquí aparece Guillermo. No hubo infracción en el quite de Berti. Allí está metiendo Mauricio Pineda. No hay cambios ni en Boca ni en Gimnasia. Intenta Gustavo. Le regala la pelota a Berti. Por aquí aparece Torezani. La torre. El Tito Pompei. Martínez salió de la posición adelantada. No se viva el juego de línea. Riquelé para Manteca-Manteca. Gol de Manteca-Manteca-Manteca. Estupendo. Salmando la tercera caída del Lobo. Contra dos defensores se fue Martínez. Trata de ponerla abajo. Sobre la derecha del arquero cruzando el balón. Me notó justo. Señoras y señores. Pedrito Troglio. Gustavo. Troglio que está brindadísimo. Centro de Troglio. ¡Guzmán! ¿Qué es? Está la que saca a Guzmán abajo. San Esteban. Siguen sin aprovechar a Troglio que le gana la espalda a Riquelme. Gustavo con Guillermo. Gustavo con Guillermo. Viene Guillermo. Guillermo quiere matar Guillermo. Guillermo Guzmán. ¡Pompe! Se salva a Boca. Mete San Esteban. Por allí aparece La Rosa. Falta sobre La Rosa. La competió Riquelme. Viene apurando Guillermo Barroso. Esqueloto Guillermo. Guillermo. Falta sobre Guillermo. Señoras y señores. Troglio. Se ha perdido dos goles seguidos de gimnasia. Antes la salvó Guzmán con el pie. En esta se confió Troglio para levantarla. Y lo tuvo dos veces gimnasia. Porque Guillermo se ubica como receptor. Toca la pelota cuando la va a recibir. Y Martellano con fe y quedan pagando. Lo hace muy bien eso gimnasia. Sigue Troglio. Dale, 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 dale. Sigue Troglio. Gustavo. Saba. La estaba pidiendo Guillermo. Se viene Guillermo. Quiso con Saba. Pineda que cerraba. Luchaba Gustavo. Hubo infracción. El árbitro no cobró. Estaba mirando por otro lado. Y aquí la tiene Torezani. Mirá si después de equivocación viene el gol de Boca. Allí estaba la torre, señoras y señores. Se abre ese el arquero Martínez gol. Gol. De Boca. A los 15 minutos Sergio Daniel. Martínez. Boca 3. Gimnasia 1. Bueno, después de la equivocación decía Marcelo. Mirá si viene el gol de Boca. El arquero que da rebote nuevamente. Y Martínez que no tiene ningún problema para convertir. Cedrez que ubica la pelota. El arquero que no la puede atrapar, que no la puede asegurar. Y Boca tuyó 3 goles de rebote. Había perdido 2 gimnasias antes de esta jugada de Boca. Bértigo Cedrez, el que está marcando y el que no puede por el momento es Cufre. Allí estaba Cedrez metiendo para Manteca Martínez. El anticipo ahora fue de San Esteban. Intenta Guillermo Barros y Pelotos. Juega con su hermano Gustavo. Allí está Gustavo y aquí está Riquelme. Viene Iliana que fue el que no pudo. La pelota en poder de Torezani. Obligado con el pie Sandro Daniel Guzmán. El arquero de Boca, el que viene a apurar es Iliana. Guzmán y de zurda. Señoras y señores, este es Pedro Troglio. Troglio hizo jugar con Guillermo. Gana Riquelme. Este es Riquelme. La pide Cedrez, sigue Riquelme. Ha crecido mucho la figura de Riquelme. Diego, la torre. Ya se viene Torezani. Se viene Torezani. Esta es la torre. Aquí está Torezani. El Manteca. Gol de Manteca. Gol. De Boca. En dos minutos. Dos goles del Manteca. Sergio Daniel. Martínez. Es Boca 4, gimnasia 1. Qué fácil que se lo hizo a Boca. Porque se desvía en las piernas de Pereira, el número 3. Y de todas maneras, el arquero tampoco puede retener ese balón. Porque no le pega tan fuerte Torezani. Toca Martínez y adentro. Otro rebote para Boca. Dos uno, dice. Va para acá, va para allá. Para acá, pero creo que el arquero también tuvo que ver. Gustavo Barroso, que loto. Aquí estaba Inmordano Liliana. La pide Troglio. Se viene Troglio. El que se acerca para marcarlo... No podía. Sabá. Guzmán. Ha creado situaciones, gimnasia. Sin embargo, está 4-1 abajo. Sigue Guillermo Barroso, es piloto. Qué bien la hizo Guillermo. Aquí está Guillermo, señoras y señores. Hay tiro de esquina desde el sector derecho que favorece a Jiménez y Grima La Plata. El propio Guillermo para ejecutar. Tiene que esperar que llegue Pereira y San Esteban al área. Allí viene el centro de Guillermo, que no esperó nada. Venía Gustavo. Tiro libre para gimnasia. Es que gimnasia son 12 tipos en uno. El que defiende lo hace mal, decididamente. Y que ataca lo hace bien. Señoras y señores, la posibilidad del descuento para gimnasia y Grima La Plata. La orden de Pacualino viene San Esteban. ¡Palo! Aquí el que está intentando es la rosa. El toque fue de Saba, la tiene Pereira. Liana. Quiso jugar con el jugador Dueña, pero estaba en posición adelantada. Estaba en directo. Así va. Se había preparado San Esteban. Vino desde atrás Guillermo. Le quedó con efecto por el sobre la barrera. El arquero va para ese lado, porque no tenía ninguna posibilidad. La pelota queda de vuelta por el travesaño. Y Gustavo, que viene de frente, se sorprende por el rebote. Por la fuerza del rebote. No le puede pegar a la pelota. El que viene de frente, se sorprende por el que se va a hacer. El que viene de frente, se sorprende por el que se va a hacer. No creo que pueda dificultarse mucho la sanción por parte de la rosa. El que viene de frente, se sorprende por el que se va a hacer. Martínez. Increíble, ¿no? Increíble lo que se perdió. Ahí está. Era para soplarla, ¿no? Martínez. Pero yo como que se terminó el partido, ¿no? Sí. Es que es así, ¿no? Había pasado levantado Martínez. No sé. Sabes, Cedrés. La ganó limpia. Cedrés. Boca quiere el quinto. Con Cedrés el rebote. Palo Martínez. Gol. Gol. Gol de Boca. Los 28. Otra vez. Y en la vuelta del gran goleador del fútbol argentino. El Manteca. Sergio Daniel Martínez. Boca 5. Gimbre hacia 1. Le decíamos que se podía venir la goleada espectacular para Boca, ¿no? Pineda le pega con Zurda. La pelota le da el palo. Y toda la liga para Martínez, ¿eh? Porque la pelota le viene de frente. Se lo había perdido antes. Ahora lo encuentra. Después de que Cedrés había peleado una pelota frente a Saba. Se la había llevado. Ignacia que está desarticulado. Estuvo casi desarticulado cuando empezó. Organizado. Se imaginarán ahora, ¿no? El rebote muy palo y el gol de Martínez. Troglio para pegarle esa pelota. Saba, Guillermo y Romero buscan. Saba, Romero, Guzmán, Guzmán, Romero, Guillermo, Guillermo, Romero. Romero, Pompey, Pedro González. Allí va Cedrés. Cedrés, Torezani. Torezani. El rebote le va a quedar a Pedro González. Allí está González. Allí está Guillermo Barozo y Peloto. Ahora el que marca es Cufré. Insiste González. Guillermo. Troglio, con él está Pineda. Facilita la recuperación de parte de Torezani. Cedrés, Martínez y González esperan. Martínez, gol. Gol de Boca. El goleador del campeonato, Sergio Daniel Martínez. Martínez, Boca 6, gimnasia 1. Clavicón, siempre más protección. ¡Cufré! 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 ¿Es la primera vez en este campeonato que Martínez hace cuatro goles? Contra la canta corriente, Martínez hizo cuatro goles también en esta cancha. Pero este fue muy bueno, mirá de cabeza como lo pone al lado de la otra parte. Así es, Juan Martínez. Ahora ganamos Martínez de cabeza en gloria. Martínez, se anima a Arroa Barrena también por el sector izquierdo. Allí va para Arroa Barrena. Este es el segundo de Arroa Barrena. Le quedó a Cedrés. Pedro González. Pedro González. Muy interesante Pedro González. No estaba presionando el partido. No, porque algo lo hubo para él. Claro, claro. Puso adelantar a Arroa Barrena. Porque cree que ahí le hace el pase a Arroa Barrena. No le había hecho el pase. Claro. Tocaba el jugador, Ileana. La Rosa. Señoras y señores. Se baja el telón de este artículo de la décima fecha. Del torneo Apertura.